¿Qué onda people? Bueno, aquí tenemos a la Romina. Disculpadme que no he podido salir ahorita porque tengo que instalar el equipo y ayer estaba en Texas y hoy aquí ando en Nueva York, mi brother, por fin. Bueno, le voy a contar cómo está la situación. Dice la Romina, ustedes no lo saben, pero fue uno del camp que hasta mi cliente es el que me tomó las icónicas fotos. Bueno, con esto dejé entrever que fueron los señores del camp quienes le tomaron las pictures, ahí que se hizo viral prácticamente y le llamaron a esto indecoroso, indecente, pero curioso que la gente que está tirada en los hospitales no las atiende, les mutilan el pie equivocado y gente que está tirada ahí en los hospitales porque no las atiende, eso no es indecoroso, eso no hay que mostrarlo, ¿verdad? Esas cosas donde yo te digo que los políticos tienen un pensamiento un poco estúpido porque si les indigna que esta persona salga en calzones en una plaza, pero no les indigna y no le reclaman al gobierno cuando tenemos muchos pacientes que están tirados ahí en el suelo, que no hay camillas. Cuando vas al seguro que ya te vas a morir y te dan una cita para dentro de un año, eso no les indigna, raro, ¿verdad? Son cosas muy raras como piensan la verdad muchos exponentes de la política en El Salvador, pero bien, sigamos en este caso la Romina, dice lo siguiente, veamos. Mis sospechas más hoy lo confirmo más que nunca, Mario Durán no es, repito, no es un verdadero líder, así es, me refiero al alcalde de San Salvador, niña, independientemente de mi caso, que ojo, yo escucho, yo entiendo, yo soy consciente, hablando se entiende la gente, niña, ¿Qué tal? Yo recuerdo y cuánto me dolió, no hablé en su momento de las personas que desalojaron, que tenían sus emprendimientos en la mañana cuando las personas iban dirigiéndose a su trabajo, que pupusitas, que panes, todos, de un día para otro le dijeron, lárguense, váyanse, nunca hablen sobre eso. Y cuán doloroso fue porque desconocemos cuántas personas, pues, dependían de esos emprendedores independientes y qué valor, qué corazón tienen los del CAM, los de la PNS, que han desalojado a esas personas, siendo que sus mamás, cuántas mamás a ustedes los sacaron adelante, a cuántos de ustedes les dieron vivienda, educación, etcétera, ropa, y ustedes tuvieron el corazón para hacer eso, y no les dieron la garantía de que, miren, lo vamos a remover a todo lugar, o les damos, no, o sea, fue una injusticia total, ok, independientemente de, háganmelo saber, ustedes saben de que, yo se los he dicho en su momento, niña, la presión social en las redes sociales mueve montañas, y he sido tanto espectadora como protagonistas, y ustedes lo saben de sobra, así que, háganmelo saber, los diversos casos de injusticia, de, y que hasta la fecha no se han resuelto, de personas desaparecidas, de hurto, de robo, de cualquier cosa, háganmelo saber, y prometo, pues, mantenerles en el anonimato, si ustedes lo desean, háganmelo saber, les prometo, les doy mi palabra, su voz se hará escuchar, hoy más que nunca, se los juro, les doy mi palabra. Ahí lo tiene, brother, ahora, pues, básicamente, se ha expuesto, y ha sido inteligente, porque sabe que ahora, las miradas están sobre ella, y dice, mira, aprovechando que están las miradas sobre mí, les voy a exponer el caso de los vendedores, que los amenazaron, diciéndoles de que si no se van, los van a jalar con el régimen de excepción, y claro, ahí los andan correteando, y no les ofrecen un puesto, yo no estoy diciendo que hay que volver al desorden, yo fui muy crítico desde antes que Bukele fuera al alcalde, usted sabe que este es el primer canal de la política, desde aquellos entonces, yo era muy crítico, que tenía que haber un orden, pero tampoco estoy de acuerdo que se les amenace, que van a ir por el régimen de excepción, si no hacen caso, y ya sabemos cómo termina la gente que va por el régimen de excepción, sobre todo, si sos pandillero, tenés asegurado una cárcel muy bonita, espaciosa, en Secot, pero si sos una persona decente, que no tiene que ver con delincuentes, ya sabemos que vas a parar al hospital Saldaña, te sacan los órganos y apareces en una morgue, porque esa es la lógica que tiene este gobierno, pero bueno, eso es lo que responde la persona que se autodenomina Romina, así que mi brother, vamos a ver en qué termina todo esto, muchas gracias por todo, este es tu canal, la nueva revolución del Salvador.